¡Suscríbete al canal! ¡Aguanta el hilo, eh! ¡Ojo! Mira, mira, mira Bueno Pues nada, mira que tengo que sanear un poquito la línea de la de Ajin y José me ha dicho que él hace un nudo rápido, sencillo y para toda la familia, para este tipo de líneas, entonces no lo va a explicar Voy a quitarlo aquí un poquito y dejo al maestro que no explique Vamos a ver Realmente un nudo no es para pasarlo por las anillas pero va bien con las líneas con las líneas finitas y es muy simple poner las dos líneas Como has hecho, has puesto las dos líneas la misma distancia para allá que para acá, ¿no? Sí, más o menos Ahora tienes que hacer una vuelta un bucle normal y ahora lo que hace es que vas pasando las dos por dentro le das las cuatro vueltas Ah, vale Vamos, como le hicieras un un all-bright, ¿no? Parecido O sea, son las vueltas como si le hicieras un all-bright van como un nudo normal pero en vez de pasar una línea vas pasando las dos con las líneas finas ¿Vale? Y una vez que ya estamos Ya se salió vida sexy, ¿no? Ya se salió vida sexy, ¿no? Ya tenemos música sexy Un poquito A ver, ahí hace el ocho Ya Está muy pequeñito, pero... Bueno, chicos Nudito para pescar allí Habrá que practicarlo Esperamos no romper mucho hoy, pero habrá que practicarlo Vamos A por la última Vamos A ver, los monstruos Sí, sí, no, sí, sí Pues te doy uno hecho blanco y uno azul, caray, así tenemos... Compartimos Esto vale, ¿qué quieres? Yo ya lo he cogido ¿Qué has pillado? Esto He echado eso Hombre, que no pinta mal, ¿eh? Susos de relleno de crema, ¿eh? A mí es lo que más va a comer, tío Dejame que te lo hagas Dejame que te lo hagas Ah, vale ¿Qué te está pasando? Jajaja Vamos a pillar fuerza Un poquito de azúcar Siempre va bien para padear Azúcar por un tubo, ¿eh? Azúcar, azúcar, los monstruos con azúcar, madre Vale Dos días Vamos a durar dos días Ahora viene Pino Alá Ya he hecho la hora del día Había un sapito en apuros que no podía ir a su casa Le ha ayudado a pasar el muro Alá Ya soy mejor persona Un sapo ahí Lo que es guapo, tío ¿Un sapo de playa? Sí, un sapo de playa Un sapo de salgote Un sapo salgote De toda la puta vida Vamos, aquí en mitad de la playa Un sapito Vamos El sapo de playa malagueña De toda la vida De siempre, ¿eh? Autóctono Ayer nos dijeron que había Que habían anjobas por aquí No muy grandes, pequeñitas Pero bueno Si están por la zona también A ver si podemos dar con alguna Y la baila también A ver si sale Mero anjoba y baila Vamos al agua Hoy vamos a entrar unos 10 minutitos más temprano Y nada La idea es que, bueno Como nos hemos quedado con el gusanillo De qué pez era el grande que estaba por allí El pez que me cortó el hilo Y las dos anjobitas que Que fallaron en la Takatawater Pues vamos a intentar Sacar alguna de esas especies Y si no, pues nada A seguir investigando Porque para mí todo esto José ya se lo tiene todo mamado, ¿no? Pero yo Para mí todo ir descubriendo Nuevas especies Cómo pican Qué costumbres tienen Y vamos a estar todo el día así En la islita En el espigor hundido Y si viéramos que hay muchos meneos Fuera de algo que no sean Torninos o caballas Pues a lo mejor sí que he salido para afuera La idea es terminar hoy temprano Y no se va a comer pescadito frito Que no nos podemos ir de Malaga Sin comer pescadito frito No se va a comer Están aquí los jureles Ahora Está lleno los jureles Tampoco me quiero enrolar mucho con los fureles Lo que quiero sacar es un peor grande Furelito, furelito El primer pescadito del día Vamos a ver si sale Está enfadado Está enfadado Fuhr Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Y ya está con Jurel Y ya está con Jurel Los tres triples en la boca Y ya está con Jurel Y ya está con Jurel Y ya está con Jurel Bueno, yo voy a ponerme ya en modo mero Y ya está con Jurel Y ya está con Jurel Y ya está con Jurel Oh, una barracuda Un espetón de arena Hasta luego Y ya está con Jurel 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 Vamos a seguir Estoy lanzando para allá Que hay piedra Lo paso por encima Por eso pensaba que era un espetón Porque es que no estoy rascando el fondo Un espetón ¡El mero! ¡El mero! ¡El puto mero! ¡El puto mero! ¡El puto mero! ¡Sale, hijo de puta! ¡Ahí está! ¡No es una badeja, hijo de puta! ¡Súper grande! ¡Venía inflado! ¡Sale sin inflado! No, no, es grande Es el más grande de todos ¿Sigue? Pensaba que era el mero, macho Pues mira, seguramente que fuera uno de este tamaño Que me perdió ayer Porque me ha dado guerra el cabrón, ¿eh? Nada, al mismo vinilito que estoy probando Ahora que empezar a ponerle nombre Este ya es más grandecito, ¿eh? ¡Qué bonitos que son, tío! ¡Guapo! Me ha subido aquí y me ha disparado los índices de adrenalina que no vea ¡Venga! ¡Para tu cueva! ¡Va, eh! A ver si se va despacito ¡Chuu! ¡Hijo de puta! Aceleran de 0 a 100 en 0 Voy a apretar más el freno, macho ¡Pues a poder decir que no me dejó lo de ayer, eh! Porque me ha tirado igualito Me ha... Me ha... Sí, me ha tirado igualito ¡Otro! 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 ¡Es un vero, tío! ¡Oh! ¡¡Es un vero! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Humerito! ¡Es un vero! ¡El veo, el veo, tío! ¡He pillado el vero! ¡He pillado el vero! ¡Qué guapo, tío! ¡Mira el mero! ¡Mira el mero! ¡Ya está! ¡Vámonos! ¡Me quiero a mi casa! Bueno, ya tenemos aquí al mero. ¡Qué ilusión me ha hecho, macho! ¡Qué ilusión me ha hecho! ¡Qué bonito que es! La verdad es que estos bichos da igual, como que sean así pequeñitos de llavero. ¡Qué pasada! ¡Qué bonitos! Parece mentira lo grande que se pueden hacer. Parece mentira la de leyendas y mitos que hay a raíz de los meros. Un mero de 30 kilos, me cortó allí, me lleva cortando no sé cuánto tiempo. Dicen que hay un mero que tiene la boca llena de señuelos. Son la hostia, tío. Son la hostia estos bichos. Son la hostia. Los reyes del fondo, ¿eh? Voy a soltar. ¡Ah, usted se ha llamado despacito! ¡Guau! ¡Cómo he buscado fondo! ¡Baja en picado, tío! ¡Bien, bien, bien! ¡No veas con el vinilito este que estoy probando, macho! ¡Mueve la cola a súper bajas revoluciones! ¡Mueve la cola como un loco! ¡La mueve tú, 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 tú! ¡Súper, súper nervioso! Aún no está ajustado porque veo que cuando lo vas trayendo lineal, va haciendo un poquito de izquierda a derecha y la idea sería que venga recto, ¿sabes? Que no vaya moviendo la cola izquierda a derecha. Ya, por lo visto, ya ves que es más visual, que no efectivo, porque no veas lo que pesca. Voy a montar un cheburascas un poquito más pesado porque hay bastante deriva y voy a intentar pescar un poco vertical dejándome llevar por la deriva. Entonces, ya que estoy, aprovecho y os enseño cómo se montan los cheburascas. Hay que saber la posición que tiene que tener el alambre respecto al anzuelo y respecto al plomo, ¿vale? Vale, si os fijáis, el alambre tiene un poquito de pancita aquí arriba. O sea, la pancita va mirando hacia arriba, donde está la punta del anzuelo. El taladro o el encaste está desplazado, ¿vale? Hay una parte que tiene más material que la otra, ¿vale? Pues la parte que tiene más material va hacia abajo, ¿vale? Que es la que pesa más y coincide con la apertura, donde se cierra el alambre. Con lo que hace que haga más fuerza y el montaje aguante más. Esta parte es más gorda que esta. Pues el alambre cortado está aquí abajo, la panza mira para arriba y así todo queda con una posición muy natural. Ahora le ponemos el pindi y vamos a empezar a darle vertical, digamos. Voy a intentar pescar vertical o semi-vertical. Voy a montar el pindi. Voy a intentar pescar verticalmente el pindi. ¡Gracias! 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 ¡Oh, qué malado! Oh! Se ha soltado! Feliz fruta tío! Oh! Oh! Ale! Que bonito! Vienen hinchados eh, cuando vienen vienen como inflados, se ven más gordos cuando en el agua. Gordos de gordos eh, que vienen como inflados. Mira! Ha sido un acierto poner diámetro, subir los diámetros del trenzado y del bajo. Mira, lo tengo rozadito pero lo voy a seguir. Bueno, y estoy poniendo más aún a prueba la Latigo ML. O sea, ya la hemos puesto a prueba con las truchas, con una pedaza de carpa, con un barbo, con los sargos grandes. Y ahora aquí con peces de roca potentes. Y la verdad que la caña es un pasote. Puedo mover el limacup pequeñito de 3 gramos. Puedo lanzar a reventar un fakidoc de 12 y moverlo en la quinta leche, moviéndolo con brío. Y luego también puedo ir con frenos cerrados con un P08 y meterle a pequeños meros. O sea que la verdad que muy contento. Vamos a seguir con la rascaera, que nos quedamos media horita, una horita creo de pesca. Y después ya nos vamos a ir a Málaga y a comer pescadito. Seguimos, va, apurando. Vamos, vamos, vente para acá. Yo creo que ya será el último pez del vídeo, quizás. Y nada, es una agujita que ha salido a Top Water con el Subapen de Bad Day. Y la vamos a soltar muy rápido, porque estos bichitos son delicados. Se ha llevado... Un caño, ¿no? Mira, mira. Ahí va la tía. Está hecho un caño. Vamos, José. ¡Woohoo! ¡Catorce especies! ¡Woohoo! Vienes, te sientas, y platos que escuches que te gustan, levantas la mano. Cuenta los platos. Cuenta los platos. Cuenta los platos, te haces la cuenta aquí en la mesa. ¿Y estos tres platos que toman aquí? No, estos no los puedo. Estos no. Uno. No te preocupes. No te preocupes. Usted debe tirarle, tirarle. Yo... Tanto, sí. ¡Mamá! ¡Vamos a hacer un brindis! Por el último día. La pesca. ¡Pescadillos! ¡Vadona pescadillos! ¡Ya probaste! Aquí estamos comiendo pecaitos fritos, hermano, los chanquetes. Bueno, chicos, pues nada, aquí dejamos esta aventura de pesca desde Pato en Málaga. La verdad que ha sido una experiencia súper bonita y súper divertida. Y sí que es verdad, José, que se nota muchísimo el estar un poquito más adentro en vuestra zona. Es criminal. Es lo que está marcando ahora la diferencia. El poder meterte esos 40, 50 metros o incluso más. Cuando hemos visto los bancos de torninos y poder meterte para poder dar con ellos, es lo que marca la diferencia. Pues la verdad es que sí. A ver si la gente de la zona se va animando un poquito más a probar este tipo de pesca. Yo creo que les va a encantar, siempre dentro de la responsabilidad. Pero bueno, no sé si es casualidad, pero estos días que hemos estado por aquí, Calma Chicha, yo creo que se mantiene bastante el tiempo. Sí, por un alma con heredad. Aquí tenemos un buen clima y un clima perfecto para poder traficar la pesca en Pato. Muy bien. Ah, hablando de Pato. Muchísimas gracias a Antonio y el otro compañero es... Y a Fran. Y a Fran, que nos han dejado los patos, a Alex y a mí. Y sin ello no hubiéramos podido hacer esta aventura. Ahora, tengo un regalito para vosotros, se lo daré a José. Espero que os guste, que ya que gracias a vosotros hemos jodido salir de Pato, por lo menos que tengáis también un recuerdo vosotros nuestro. Y así que nada, chicos, si os ha gustado este vídeo y os ha entretenido, darle like, suscribiros si aún no estáis suscritos. Y poquita más cosa más, José. Nada, esperemos que no sea la última vez que nos vemos. Esperemos, tío. Y poder compartir más jornadas. Perfecto, tío. Pues nada, aquí dejamos el vídeo. ¡Un abrazo! ¡Suscríbete al canal!